¡Se presenta Beltrán, golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Cerro Largo lo hizo Beltrán! Número 17 sacó un zapatazo de unos 30 metros Nada para hacer para Mauro Silvera Decíamos Bruno, había que pegarle de afuera Llegó Beltrán, era de lo más claro de Cerro Largo Se animó y de 30 metros puso el empate Empató Cerro Largo, Bruno ¡Y qué golazo de Beltrán! Le pegó de afuera del área Por el costado derecho estaba la clave Y la clave estaba por Beltrán Uno a uno en un partido que estaba cuesta arriba para Cerro Largo Ahora sí, quedan 15, quedan 20 Y queda partido ¡Qué golazo hubo! ¡Liga, diga, diga! El gol número 13 de Cerro Largo Y el primero de Manuel Beltrán en el equipo Habíamos dicho con Bruno Todo el primer tiempo fue la primer carta de gol Beltrán Y se acusa patrillazo notable Nada para hacer para el número uno Mauro Silvera Un golazo de Beltrán Empató Cerro Largo Vamos arriba de Cerro Largo Pelota que viene para Romero Machado... Romero Romero que tira un pelotazo buscando al argentino El argentino tocó para Villar ¡Ay! Casi la pierda el número dos Era Juan Aguirre que jugaba con Silvera Ahora sí, Cerro Largo le tira a la gente De vestir al público y el hombre demás que tiene, Bruno Sí, a ver Este gol Es un gol de otro partido, ¿verdad? Le pega a Beltrán De muchos metros la clava en el ángulo Pero eso es el gol necesario O sea, el gol que necesitaba Cerro Largo Que se le estaba haciendo difícil ¡Ahora sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.